Una forma estilística completamente particular, y eso es lo que los representa demasiado. Vos hablabas en una, no sé si eras vos, pero en una entrevista que les hacían en un diario mendocino, decías que esto era como un trabajo síntesis. Sí. ¿No? Sí, sí, así es. Es un trabajo síntesis. ¿Y qué viene después del trabajo síntesis? Porque viste, las bandas siempre... La separación, Maxi. O la separación... Ahora estamos con la gira de despedida. Sí, separación o disco en vivo. No hay dos al final. Y después vendría ya otro... Pero al mismo tiempo, y yo voy a aportar, Victoria Raimundo presentó su disco solista también, sobre Homero Manzi. ¿Viene la separación? Viene la separación, chicos. No, Vicky presentó el disco, un álbum azul para Homero Manzi, que es el epílogo de, digamos, es el trabajo final de su trabajo de investigación sobre Homero Manzi, que eso empezó hace tres años, cuando fue el año Homero Manzi, se ganó un subsidio, lo mismo que se ganó Lidia Borda. Y Ariel Arnit, sí. Bueno, finalmente lo pudo terminar después de un montón de tiempo. Llevando las facturas. Llevando tantas vicisitudes, claro. Además, este Hernán Reinao, o sea, imagínate que era eso, músicos chilenos, como un crossover de gente impresionante. Y lo presentó el sábado pasado junto con Alfredo, que también estuvo Mendoza presentando mi nombre a la Z, Alfredo Piro con guitarra negra, y estuvo buenísimo, pero yo creo que eso es una cosa en paralelo, por el momento no creo que nos estemos por separar. Lo que sí es probable es que el próximo disco ya tenga más temas nuestros, yo creo que viene un poco por ahí la cosa. Claro. En este ya nos animamos a poner cuatro. Este es el que más temas tiene propios, ¿no? De ustedes. Sí. En los anteriores tenían dos o tres andados por ahí. Y en realidad también estábamos como eso, como trabajando el material sonoro, ¿no? Y también los temas de ustedes son más tango. Puede ser. O sea, en realidad las canciones nuestras todavía no son tan bien, hay como una variedad, vamos buscando y... Pero yo creo que el próximo disco va a tener un porcentaje más grande de tal vez composiciones nuestras y a lo mejor algunas composiciones de algunos colegas que están, no sé, extrañen que de alguna versión de Bombay Buenos Aires o alguna versión de... Hace falta también eso. De astillero, o sea, de alguien, de la gente, hay tantas cosas lindas que están, ¿viste? Y uno le da ganas la escucha y decir, ¿cómo le quedaría a mi grupo eso, me entendés? Y a la vez está re bueno porque es como que ya podemos empezar a hablar de un pequeño cancionero más de esta época. Muy bien, estamos con Elvio Lalla, pianista, compositora del grupo Mendocino Altertango, conversamos sobre Melodramas, la última producción discográfica, hablamos de Victoria Di Raimondo, la cantante, bueno, vamos a escuchar un tema de este disco con letra y música de ella, en este caso Olvidius. Este es el tema romántico del disco, decíamos que es como un tema como de, para poner besos de novela atrás, ¿viste? Es tipo Zully Moreno, sí, donde se ve eso. Está bueno, sí, a mí me encanta. Y han hecho algo que es, han agarrado un tema que, bueno, después lo charlamos, que es Dejaste ver tu corazón. Le tocaste a Fito, no, no, a Pineta, tocaste La La La, un disco pero magnífico y además este tema, precisamente ese disco. Ese tema aparte fue una cosa muy rara porque fue como último momento, teníamos una lista sin el tema. Es de Fito, pero ese está de hecho en el disco de La La La, que es de Pineta y de Spades, un disco que hicieron en el 86. Y el medio que fue como medio improvisado en realidad, yo con el piano solo y porque estábamos, viste, de Fito ya hemos hecho otros temas y había varios que estaban como. Tumbas de la Gloria. Sí, tú, pero aparte en vivo hemos hecho mil temas que después nunca los hemos grabado de mucha gente, hemos hecho temas de Charly en vivo que nunca, no sé yo, Alicia en el país, ponele, Sasha, Círculo de Vaga, o sea, versiones re complicadas, tan complicadas que después no salían al culo y nos tocábamos mal, ¿entendés? O sea, tan así, tan revesadas. O sea, el próximo integrante de Aldertango es un masajista a esta altura. Yo, a mí, el próximo integrante de Aldertango yo creo que sea un masajista. Tango. 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 Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. 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 Tango.